Es una herramienta de difusión, es una posibilidad de poder tener el registro del relato en primera persona de quienes estamos buscando, de quienes formamos parte de Abuelas de Plaza de Mayo. Sumamente necesario en estas épocas que estamos viviendo, para que no quede un registro pasado de moda, sino que hoy es presente. Hoy, 18 de octubre de 2023, sigo buscando a mi hermano que nació el 17 de abril de 1977 en la escuelita de Bahía Blanca. Este espacio en el microcine y con estudiantes de secundario sirve para eso, para que los estudiantes tengan este registro y puedan consultar, puedan preguntar por qué seguimos buscando, por qué 40 años de democracia se tienen que defender, por qué corresponde, independientemente de si yo soy buena o no buena hermana, por qué le corresponde a mi hermano conocer su verdadera identidad. Así que esa es la idea de estos trabajos. Es una efeméride, se tiene que tratar en la escuela, pero a veces pasa que solamente se dice eso, que es el 22 de octubre, el Día por el Derecho a la Identidad, y no se explica de dónde viene y el contenido real de esto. Vuelvo a decir, no es porque yo pueda llegar a ser una buena o una mala hermana, sino porque mi hermano y alrededor de los 300 jóvenes que estamos buscando merecen, también les corresponde tener su verdadera identidad. Y este 22 de octubre, además de ser el Día por el Derecho a la Identidad, les corresponde ir a votar con su verdadero nombre y su verdadero apellido.